¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y vamos a conversar en este espacio de noticieros y artes respecto de la salud en el ámbito de la pediatría, de nuestros niños, de nuestros menores y además con un alcance muy importante porque se viene en estos primeros días del mes de octubre un lanzamiento de una campaña nacional de vacunación, así que queremos conocer algunos detalles para estar atento, sobre todo para los menores. Para eso le vamos a agradecer la visita, nos acompaña esta noche la doctora María José Guardián. Doctora, como siempre, un placer recibirla. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a usted y a toda la audiencia. Doctora, antes que nada le quiero consultar respecto de este trabajo de las unidades primarias de atención en cuanto a la posibilidad de atención pediátrica. ¿Cuál es la modalidad? ¿Podemos concurrir? ¿Debemos sacar turno con anterioridad? ¿Cómo van a implementar todo esto? Sí, por supuesto. La modalidad de atención, bueno, en estos últimos días, a través de los medios se han comunicado los días y horarios específicos de atención de todas las UPAs de Capital, con el motivo y el objetivo de dar información a la comunidad, los horarios y días disponibles de lo que los profesionales realizan en la atención pediátrica. Es un grupo etario donde se requiere siempre de altísima demanda y sobre todo en este año 2022. Generalmente las UPAs trabajan en la atención pediátrica con doble modalidad, los turnos programados, sobre todo para el control de crecimiento y desafío de los niños, del famoso control de salud, del cual es importantísimo hacerlo a los niños aún estando sanos. Y después la demanda espontánea para la atención de niños enfermos. Por ahí las UPAs no funcionan, no tienen la modalidad de una guardia, si bien está el servicio de enfermería o del médico disponible a cargo ante una necesidad de urgencia, pero sí que la población sepa y tenga conocimiento de su centro de salud más cercano, cuáles son los horarios y días disponibles de atención, de las cuales no solamente están a cargo la atención pediátrica de los médicos especialistas en pediatría, del cual hay un escaso recurso humano, sino también de otros médicos como médicos de familia y generalistas. Bien, doctora, ¿cuál es el horario de atención en las UPAs? Las UPAs, el horario de atención son de 7 de la mañana, horario cocido, a 19 horas. De allí cada UPA tiene sus días y horarios específicos de atención, hablo puntualmente de la atención pediátrica. De la atención pediátrica, pero con anterioridad debo sacar un turno para esa consulta. Lo ideal para el control de salud, sí, con anterioridad y programado, y en el día también se puede contar con la demanda espontánea, que es solicitar si ese día justo es la atención pediátrica de esa UPA, por ejemplo lunes, miércoles y viernes que haga alguna UPA, ese miércoles la gente puede caer en el horario que está programada la atención para anotarse para un niño enfermo, que lo necesita en el momento. Doctora, a propósito de la pandemia, porque todavía no se ha levantado este nivel de pandemia, ¿en las UPAs siguen siendo hisopados? Sí, por supuesto, la pandemia aún no ha terminado, la pandemia continúa, si bien ha bajado en forma marcada los casos de COVID en buena hora, pero todavía siguen las actividades referentes al cuidado y protección del virus COVID-19. Entonces continúan los hisopados en las UPAs y CAPS, tanto de Capital como Banda, generalmente son de 7 a 9 de la mañana, o por ahí puede haber algunas modificaciones en algunos otros centros de salud según el equipo en cuanto a organización laboral. Pero los hisopados se están realizando diariamente de lunes a viernes en las UPAs y CAPS de la Capital y Banda. Y también, por supuesto, que continúan las actividades de vacunación para COVID-19 en los centros vacunatorios y también en las UPAs. Doctora, de acuerdo a su mirada, su trabajo, su especialidad también, ¿han mermado los casos de COVID en niños fundamentalmente? Sí, por suerte han mermado muchísimo los casos de COVID-19. Por ahí aparecen algunos casos aislados, pero en la población pediátrica bajó significativamente. Obviamente están atendiendo todas aquellas enfermedades y afecciones respiratorias, las alergias de esta época del año. Sí, muchísima la demanda. Este año 2022, si bien continuó la pandemia y bajó notablemente los casos de COVID, fueron niños que, sobre todo los más pequeños, menores de 5 años, que no estuvieron expuestos en estos dos años y no se inmunizaron. Entonces, hubo un aumento inusual de afecciones virales. Bueno, y más que estamos en una época estacional, primaveral, y con estos vientos que no juegan a favor. Doctora, no quiero cerrar la nota, si antes preguntarle si nos puede hacer un adelanto de lo que va a ser el lanzamiento de esta campaña nacional de vacunación. ¿A quiénes está dirigido y la vacunación sobre a qué enfermedades podemos prevenir? Sí, importantísimo. La campaña nacional de vacunación está dirigida a la población de niños entre 1 y 4 años de edad, inclusive. Esta campaña da comienzo el 1 de octubre, de lo cual todas las CAPS y UPAs se va a hacer en lanzamiento, este día sábado, 1 de octubre, por la mañana en diferentes centros de salud o también en algunos lugares públicos como plazoletas, plazas, ferias, donde se va a contar con el trabajo de los equipos de salud unidos para hacer el lanzamiento y comenzar con la vacunación. Acto seguido, la semana que viene, cada centro de salud, con sus jardines de infantes a cargo, también están programadas ya y hablados con estos centros de educación para la vacunación en los jardines. Importante, obviamente, que la cobertura es hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Y también les podemos decir a las mamás, la ayuda a la sociedad, la concientización social, no es solamente del equipo de salud, sino de la sociedad, es por un bien comunitario. Y también pedirle que ayuden a los equipos de salud a ser accesibles con la vacuna. Recordar que son para enfermedades virales, son refuerzos, no son vacunas nuevas. Estos niños ya han sido vacunados en su momento, cuando tenían 2, 4 y 6 meses y al año de vida, así que son refuerzos, con el objetivo de sostener la eliminación de estos virus, de los cuales son altamente peligrosos, pueden dejar enfermedades secualizantes. Bien, estamos hablando de sarampión. Estamos hablando de la triple viral, que es sarampión, fubiola y papera, y la vacuna inactivada para poliomielitis. Bien, a tener en cuenta entonces el calendario, revisarlo, tenerlo en orden para poder prevenir estas enfermedades. Doctora, muy amable como siempre y gracias por su visita. Gracias a ustedes por la oportunidad de la difusión. Gracias, buenas noches. La doctora María José Guardene, visitando Noticiero 7, estar muy atentos a la campaña nacional de vacunación, va a lanzarse ya en los próximos días y se va a extender hasta el próximo 13 de noviembre.